Hace unas horas, Mario Frías, director y productor de videos, ¿no? Su Instagram es mariofrías809. Sí. A buscarlo. Hizo pública una fotografía en donde se ve llorando, por cierto, la cara feísima. Como siempre. Bueno, su cara. Ahora, hace dos horas, en donde dice, Dios mío, ¿pero qué está pasando con el mundo? No lo puedo creer. Se me parte el corazón saber que ya no estarás con nosotros. Mi amigo, mi primo, mi hermano. Braza809, el cual, su nombre que lleva en la cédula, en el pasaporte, ¿no? Es Juan Manuel Frías. Braza es un rapero viejecuela, si se puede decir. Tiene mucho tiempo él. En lo que es el movimiento del hip hop en español. Él ha sido parte de varios proyectos. El Capeldo de los Pobres, Contumaiju de los Pobres. Él se ha dado a conocer más por un proyecto que llama La Historia del Hip Hop Dominicano. En donde hay varias versiones, donde él explica, básicamente su visión, Melvin, ¿no? De lo que ha sido este movimiento del hip hop en la era moderna. Ajá. Post-moderna. Sí. Resulta que dando una bola de que a Braza lo apuñalearon. Allá en, 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 en Estados Unidos. Murió apuñaleado según me han llegado informaciones. Vía Bombón Productions. En donde, de que iban a entrar a robar la casa o algo y un ladrón le dio una apuñalada y murió. Pero, Mario Fría no ha dado muchos detalles. Bombón le tiró. Por otro lado, a Albertico le han tirado, ¿no, Albertico? Bueno, da tu, tu parecer de la vaina. Que fuiste tú que me llamaste también en un momento. Sí, desde temprano de la tarde. Varias personas, eso de las cuatro de la tarde, me están preguntando que qué pasó con Rapeo Braza. Que ha recibido informaciones. Sí, fue a las cuatro de la tarde. Sí. Son las diez casi, ¿no? Mario Fría subió la vaina hace dos horas. Estamos hablando de un siete y pico. Entonces, ¿fue antes de que Mario Fría publicara la foto? Más o menos. Si fue eso, cuatro o cinco de la tarde. ¿Qué te han dicho? Preguntándome que qué pasó. Que hay rumores en Estados Unidos de que Braza murió. Mario Fría, que es muy boquita, no ha dado detalles. De que... Solo se ha limitado a poner la foto. De que por un shock, Ibai, ni Bombón, que le tiene mucho respeto, no le ha dicho nada así con detalle. Por otra parte, Braza aparece en línea en WhatsApp. Sí. En su número que él usa en WhatsApp, está en línea. Número privado. Y le han hablado como 700 personas y además de que el que lee no contesta. Sí. O sea, no se sabe, señores, con exactitud, qué está pasando con Braza. Ojalá que no sea un sonido, Melvin. Ese sonido no es bueno. Ojalá que sea un sonido. ¿Cómo así, doctor? Yo de mi parte le tengo mucho cariño, mucho aprecio y abrazo. Sí, pero ese sonido no es bueno, doctor. No es bueno, pero yo de mi parte no quiero que él, que ahí le haya pasado esto. Nadie quiere eso. Entonces, ojalá sea un sonido para yo echarle dos coñazos. ¿Por qué ya te echaste uno? Otro más. Si ya lo foco, el que lo dice, tú no dices nada. Yo soy su jefe, ¿qué? Ah, pero venga, ¿qué? ¿Y este, hombre? No, si ya lo dice el... ¡No, cállate! Dale. Este programa es un relaj. Yo espero... Dice divertida, chan, chan, chan. Sígueme, doctor. Yo espero, el corazón, que esto sea un sonido. De verdad, espero que Braza salga y diga que no, que fue que... Que un video, hola. Que se confundió. Que en la peli, que él va a salir. Yo me tomé en el atrevimiento de comunicar realmente su fallecimiento. Lo que se rumora. No, lo que se rumora. Lo confirmé porque lo confirmó Mario Fría a bombón. Y Mario Fría es su primo. O sea, que cualquier cosa, señores, que salga reducida, cualquier noticia, Mario Fría... Es responsable. Es responsable. Porque él es el que tiene que acabar con el rumor, ¿no? Ahorita viene Mario Fría. Y sea responsable. Si se murió a tal hora, le pasó esto y lo otro. Llenarse de valor. Si es así. Señores, pero conociendo nosotros este medio de comunicación, Monquibla, como a las cinco de la tarde fue la noticia, dicho que lo habían apuñaleado. Y ya a las seis y doce. Habían setenta y dos fotos de Monquibla hasta en el piso. No, después de esta yo no le creo más nada a Mario Fría y Abraza. Entiende. Si es un relajo. ¿Cómo va a ser que no hay una foto? Nadie ha identificado en qué lugar fue. O sea, en el estado sueldo que se acercan gente a los lugares. Una vez, ojalá sea mentira, ojalá sea mentira, ojalá sea mentira. Está fucking raro. Ojalá abraza esté bien por ahí encondido, terminando un video nuevo, porque él estaba con nosotros el jueves aquí. Y hablando de todo su proyecto nuevo, incluso tiró el freestyle de lo nuevo. Está en línea en WhatsApp. De la historia del hipapo. Eso es lo que llama la atención. Y no ha visto un familiar cercano así, porque Mario Fría está por España, señores. Mario Fría está por España. Yo es tiraní, porque es muy cercano. Conociendo a Mario Fría, ¿tú sabes que Mario Fría se entera primero en España? Es familia papi. Ligada a vaina aquí. Está raro, ojalá. No estoy entendiendo, no. Estaba a buscar. Déjame tirar un search aquí, señores, en Twitter. En la borde. La borde. Cualquier persona de Estados Unidos que tenga información, que llame al número del doctor. La wiki morgue. En la morgue yo creo que tú. Pero dice hola, hermano. Foto, cualquier cosa que le envíen. No hay nada, señores, no, no hay nada, no hay nada. Que se ha muerto. Yo entré a Twitter, papá. Tú sabes, en Twitter yo puse un search. Estoy en search aquí. Brasa. Y lo único que apareció ahorita fue la noticia que tú habías puesto. No, la mía la copian 800, como de costumbre. Entonces, de antes. Mira, ahora va a ser en línea, doctor, míralo. Yo no estoy viendo en línea, yo no tengo aquí en línea, míralo ahí en línea. Tú me explicaste que tiene un tema él, como que se murió. ¿Cómo es la historia también? Sí, recordando. Él va a tener que estar muerto vivo en este momento. Recordando. Él tiene algo como que murió. Incluso él lo dijo el jueves aquí. ¿Verdad? No recuerdo. No recuerdo. ¿Qué es lo que le pasa al neto? Al neto, no entiendo. Ahora, Focal, hay que hacer algo con el neto. Como el Ra muerto, algo así. Búscalo. Que es una secuencia que él tiene. ¿La muerte del Ra? Algo así, sí. Él tiene algo así. Ya habló un payaso. No puede ser. ¿Qué está jugando con eso? Yo espero que sí, que él esté jugando. Hay un sonido. Hay un sonido. El ritmo como un psicólogo. Hay un... Saludos a los Focke Radio Show. Saludos a Enrique Medina. Pero miren la cara, miren la cara. Señor, es que no me gusta que jueguen con la credibilidad de uno. No me gusta. Atención, país. Ahora mismo me acabo de comunicar con... Con una persona. Con una persona que quiere que omitan su nombre. Él reside en los Estados Unidos. Quiere anonimato. Él preocupado por esta situación de la supuesta muerte de Brasa. Como todo el mundo. ¿Verdad? Atención. Resulta que él me llama y dice, mire hermano, yo estuve hablando con el mejor amigo de Brasa. Y Brasa está bien. Ajá. No me dijo por qué Brasa hizo eso. Parece que hay un sonido. Ríme con un musicólogo. Entonces, señores. Tú esos detallitos que dijimos ahorita. En línea, en su número privado. Y no contesta. No detalles de la muerte. Mario Fría gagueando su muerte. Sí. ¿Verdad? A Bombón. Un ejemplo. Con una persona muy respetada. No quiso darle detalle. Mario Fría que es habladorcísimo. Que tú le preguntas por la A y llega la Z. Sonidita. Y se devuelve de nuevo. Y le gusta el sonideo. Cuando tú te mueres, lo primero es que te incauta en el celular. Entonces, yo maldigo a Brasa, señores. Con toda mi alma. No, no, no. Por usar los medios de uno para sonar. Por usar el sentimiento de los tres fanáticos que lo conocen. Y usar su primo para recibir información. Usted tenía que confirmar la noticia. ¿Qué es más confirmación que un familiar directo, doctor? Pero un familiar sonidita. ¡Dime! Un familiar sonidita. ¿Cómo un familiar en serio? ¿Y no es familiar? Mario Fría ha hecho esto. ¿Y no es familiar? Mario Fría ha hecho esto. Yo no llamé al hermano tuyo ni al doctorcito para confirmar la muerte de Brasa. Fue un maldito primo. Tú estás yendo a la fuente. ¿Tú no estás entendiendo? Claro. ¿A quién yo conozco un familiar de Brasa? Y a un primo que está brindando la información también. Él fue el que le subió la información. Y cuando Bombón le tira, preocupado, dijo que sí. Que él no quería hablar, que estaba en shock con esa muerte. ¿Tú no estás entendiendo, doctor? Confirmando la noticia. ¿Y según él, él, que lo llamó? ¿Eh? Y llaman a Albertico, a Nueva York, a un saco de gente. Rumor y vaina. Sí. ¿Tú no estás entendiendo? ¿De dónde viene la confirmación de la maldita muerte? Espérate, no maldigas. Pero según él, 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 lo llamó también. Núcleo. ¿Quién te llamó, Núcleo? Por fe, volvamos a amarillo. Ah, pero no fue que... No quiero hablar de eso, me dijo él. Es verdad. Es así mismo. Es así. Es verdad, Núcleo, que le voy a dar una muy llamada hoy por eso. Mira qué lindo, ¿eh? ¡Eh! Entonces. Necesitamos algo serio. Resulta que Braza jugó con los sentimientos. Ahí está Chelo Chá, que dio el pésame, que me llamó y le confirmé. Ahí está Toxicro. Toxicro, sí. Te digo algo. Yo lo voy a dejar, maldito rey, porque él tiene que morirse algún día. No, no. ¿Para cuándo te muera, le agrego? Sí, para no subirlo el post. En el título, ponle... No, para no subirlo. Es para que tú te hayas muerto en los post. No, no. Está mal. Desde ahora. No, no estoy mal. Él, él, él. Juzgando con la credibilidad de uno. Él está mal. ¿Eh? Claro. Maldito sonido. Está de en voz. Santiago, pero que suene para la pauta. Entonces, todavía tengo... No lo quiero en este programa. No lo quiero aquí. No, yo lo voy a traer. No lo quiero. Vamos a guardar la cordura aquí, por favor. No lo quiero en este programa, Albertico. Mira, después pago una promo de 10 millones. Conserva tu empleo, Albertico. Aquí, el jueves, él estaba aquí y yo fui que lo invité. Desde que hable con él, lo invito para que otra vez. Unos sentimos en maldito, que hay un hombre joven. Dando peso. No, no es eso. Escúchenme. Permiso, por favor. Atención a ya la esquina. El gallinero. Espérense. Güey, güey, güey. ¿Y este? Espérate, Núcleo. No me gustan los lunes. Oye. Escúchenme. ¿Por qué viene Núcleo? No salimos bien de la muerte del mono. No. No se ha recuperado nadie de la muerte cirujano. Cancerbero. No me acuerdo de eso, que me mato y lloro a mí. No. No. Mis raperos preferidos. Rubirosa. Sí. Ángel Rarrabia. Entonces, otra muerte me en el género. Y es sonidita. Uno tiene que ver bailar en esta vida, señor, ¿eh? Maldigo a la brasa. No, no, no. Y espero que te muera pronto. No, 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 no. No hace, no. No, no. No, no. 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 Gracias.